2 de octubre, la Casa Superior de Estudios que tiene sede aquí en San Buenaventura, la Universidad Mayor de San Andrés, va a dictar un taller de capacitación muy importante. La invitación para que usted, amigo, participe, ya que es un tema muy importante que va a tratar sobre psicología de la resiliencia post-COVID-19. La importancia de este taller es que también se va a otorgar certificados de participación. Esta es una invitación abierta porque vamos a contar con la presencia de la licenciada Juana Chukimia Solares, psicóloga del Departamento de Bienestar Social de la Universidad Mayor de San Andrés. También estará el licenciado Darlene Vega Román, quien es el de la sección de deportes de la UMSA. El licenciado Ariel Ticona Blanco, quien es el Departamento de Salud Pública de la UMSA. Así también se contará con el director de Desarrollo Humano del GAMS San Buenaventura, el licenciado Juan Javier Mendía Usquiano. Esto va a empezar a partir de las nueve y media de la mañana en el Salón de Actos de la Universidad Mayor de San Andrés. Y les repito nuevamente, es muy importante su participación. Si usted puede venir, será bienvenido y a tomar muy en cuenta este taller de capacitación de psicología de la resiliencia post-COVID-19 aquí en la Universidad, en la sede de San Buenaventura.